La idea de crear el museo es del propio pintor, creemos que era una ilusión que arrastraba durante muchos años y finalmente se inaugura en 1943. En esta casa museo podemos desde la entrada acceder a la sala de audiciones, una sala donde él realizó muchas actividades de audiciones de música, luego subimos a la sala árabe, a la Arco Rosa y luego tenemos también importante lo que es la biblioteca que la crea para el servicio del pueblo y por último esta estancia que es su estudio donde realizaba sus actividades de pinturas de obras más grandes. Decidió ubicar su casa museo en su Albaida natal, él nace aquí en Albaida y a pesar de los años en que estuvo residiendo en otros lugares, prefiere que su casa esté ubicada aquí en Albaida. Regreyes tuvo muchísimos aspectos, aquí lo recoge un poco de todo, lo más significativo quizá sea el tema ilustrativo, aquí en la casa museo se pueden ver varias colecciones de las ilustraciones que realizó y luego también significativo su última etapa de tema religioso. Quizás de las más destacadas son las que describía antes, son algunas ilustraciones que pertenecían a las colecciones que realizó para los cuentos de las mil y una noche, ilustraciones sobre la música de Beethoven y otra obra significativa es la que tenemos aquí detrás que es su obra post-tuba, el Pentecostés que se quedó por terminar. Actualmente todas las visitas, tanto a nivel particular como de grupos, de colegios, se realizan todas las visitas guiadas. Luego se siguen realizando estas actividades que comentaba, de que en la sala de audiciones hacemos algunas audiciones de música, hacemos presentaciones de libros, o sea, actividades de tema cultural de todo el mundo. Invitamos a todo el mundo a que pueda visitarnos, es una visita que se pueda desplazar a Albaida, una visita obligada y que esperamos que sea de su gusto.